Sabemos que acabas de lanzar tu libro, la chica, la niña alemana, cuéntame. Es una historia sobre refugiados, es una historia de amor y que se basa en la tragedia de San Luis, un barco de refugiados que salió con 937 refugiados judíos de Hamburgo, Alemania, en el año 39, con permiso de entrada en Cuba y Cuba, Estados Unidos y Canadá, les negó la entrada, los devolvieron a Europa y la mayoría fallecieron durante la guerra, fueron asesinados en Auschwitz. Y es un bestseller ahora, ¿no? Bueno, es bestseller, ya es novela histórica, ya salió, ¿cómo te enteraste? Ya tuve el honor de que fue bestseller novela histórica, la gente lo ha estado comprando, lo ha estado buscando, pero nada, ahora comienza la promoción, este fue un adelanto que le dimos al público, lo están vendiendo aquí, estoy firmando el libro aquí. People se lee en todos Estados Unidos, pero en Long Island, donde estamos nosotros, es muy especial. Un mensaje para toda la comunidad de Long Island. Mira, para todos los latinos, principalmente la comunidad de Long Island, sigan leyendo People on Español, que el People on Español es para ustedes. Gracias, Armando. Gracias, placer.